qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo sauver bueno como ustedes saben para el próximo año 2016 en sauver tendrán a los mismos pilotos de este año al brasileño debutante felipe nacer y el sueco marcus ericsson ellos van a ser al igual que este año los pilotos titulares de sauver para el próximo año en 2016 son los primeros en anunciar su alineación para el próximo año y bueno como ustedes saben tanto el piloto sueco como el mismo brasileño van a volver a ser los pilotos titulares de la escudería para el próximo año así que les deseo mucha suerte y espero que puedan el próximo año ser bien competitivos bueno con esto me despido no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao